Siempre cuando hablamos con los profesionales que comparten con nosotros este programa y otras publicaciones, siempre decimos que nosotros somos los responsables de que usted llegue al menos hasta el teléfono o hasta la puerta de la institución que nosotros le recomendamos. El tema es qué pasa después, porque una mala atención telefónica, una mala cara cuando usted abre la puerta y la miran como diciendo ¿y usted quién es? cambia la situación y usted todo lo que aprendió, todo lo que usted quiso absorber de lo que nosotros le damos, no tiene sentido. Es por eso que era hora de mostrar quiénes son los responsables que van teniendo cada una de las materias que se tocan aquí en este Centro Cultural Educativo de la Casona. Y como yo siempre dije, la primera impresión es quién nos recibe, y en este caso nos recibe Soledad. Hola Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. ¿Son los papás que tienen problemas los primeros que llaman o vienen aquí a la Casona, Soledad? La verdad que no son solamente ellos. Acá vienen niños de papás que o son comerciantes, o son viajantes, o trabajan ambos, o papás de chicos que son deportistas de alto rendimiento. A los cuales, como te habrá contado Rubén o Laura, se les arma un plan específico para los chicos que son deportistas de alto rendimiento. Sí, nosotros estuvimos llamados de un deportista que decía, o una mamá, que decía que su niño, o su joven, para los que nos está viendo, decía, yo no soy niño, porque soy jugador profesional. Pero no puedo ir a clase y tener que rentar libre. ¿Esta es la alternativa? Seguro. Vos sabés, te tengo que hacer otra pregunta. Porque la gente confunde las fundaciones, las zonas de ING, como que son las que me solucionan el problema y no le doy nada a cambio. ¿Ustedes cobran por los servicios? Mira Ricardo, es verdad que la Casona es una organización sin fines de lucro. ¿Qué pasa? Tenemos que cobrar un mínimo arancel, porque nosotros no recibimos ayuda ni del gobierno ni de ninguna otra institución. Entonces, tenemos que cobrar un arancel. Es válido aclarar que la mayoría de los niños que vienen aquí van simultáneamente a psicólogos, psicopedagogos o, viste, equipos interdisciplinarios. Entonces, si hacemos un balance, el costo de eso es cuatro veces más de lo que nosotros cobramos. Otra cosa para resaltar, aquí se vienen todos los días. Por lo tanto, las técnicas las ven todos los días. Por eso es que los resultados los vemos tan rápido. No solamente acá hay un profesor o una profesora, sino que es también un grupo multidisciplinario. ¿Cómo tengo que hacer para inscribirme, Soledad? Fácil. Teléfono, mail o face, que seguramente va a estar saliendo acá al pie de la página. Guillermo Surbrink le explicó todo esto, ¿no? Me explico, me explico. Y si no, depende del caso, concertamos una entrevista con el director, que es Rubén Turelo. ¿Por qué? Porque no todos los casos son los mismos. Entonces, de paso vienen a nuestra institución, nos conocen, charlamos cara a cara, más tranquilo, en la intimidad. Bien, pero ya empezaron las clases, se nos viene el invierno encima. Ahora no lo voy a inscribir, ¿tengo que esperar hasta el año que viene? Nosotros trabajamos de enero a diciembre, como te dije recién, por mail, por face, por teléfono, venís en todo, estamos todo el año. ¿Por qué? Porque los diferentes exámenes nos exigen estar todo el año, ya sea para ingresar o para rendir, tenemos que estar todo el año. Tengo más preguntas, Soledad. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Y justamente se lo voy a preguntar más adelante, porque el colegio sabemos que tenemos que cumplir el horario, sabemos que muchos chicos tienen necesidades y tienen que ir a clases, pero también sabemos que muchos padres, no la mayoría, pero un porcentaje alto, toman a distintos lugares de estudio como un reservorio de niños. Y esa no es la idea, la idea es que aprendan y que aprendan a aprender. Charlamos de eso más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!